Realmente la preparación en este caso va a empezar en el propio día a día, en el cotidiano, mucho antes del día de la fecha de la consulta o incluso cuando aún no hemos marcado el encuentro. Porque al final no hay nada peor que una vez superado el rechazo de la persona mayor de acudir, que pasada la consulta nos acordemos de cosas que han quedado pendientes y al final tendrán que esperar a veces tres, otras veces seis meses o incluso en ocasiones un año hasta la próxima visita. Y bueno, para que esto no pase, un poquito de organización y de anticipación siempre van a ser de ayuda. Con esto lo que quiero decir es que todo lo que observamos en la persona mayor, todos sus comportamientos que no entendemos o que nos generan dudas, los podemos y los debemos ir apuntando cuando ocurren. Porque es normal que ante tantas situaciones que vamos gestionando en el día a día, a algunas pues le damos más importancia que a otras o que incluso a veces no veamos con claridad si tienen alguna relación. Y luego cuando llega el momento de la consulta, si lo tenemos todo bien apuntado, si lo tenemos todo ordenado, pues no vamos a tener que estar repasando mil veces la memoria, intentando recordar que era mismo lo que pasó el otro día, o qué es lo que quería preguntar, o cómo fue mismo que se dio esta situación. En este sentido, lo que es muy interesante es tener una carpeta, ¿vale?, con la información médica de la persona mayor y que ahí pues haya un espacio para que puedas ir apuntando estas dudas que surgen a diario, este tipo de notas, ¿no?, de qué es lo que ves, qué es lo que te preocupa y qué es lo que quieres comentar en la próxima consulta. Lo puedes incluso hacer en el propio teléfono móvil, ¿vale?, en un bloco de notas, o incluso en el propio e-mail como un borrador, ¿vale?, porque el teléfono móvil al final lo llevamos siempre con nosotros. Entonces, bueno, es un sitio fácil y bastante asequible para tener esta información, ¿vale?, si tampoco te gusta mucho la idea de tener una carpeta y llevársela. Lo que quiero decir es que tengas este espacio, que puedas hacer esta descarga mental cada vez que pienses o te acuerdes de una situación que quieres consultar o que veas algo, que lo apuntes ahí, porque te va a facilitar mucho la vida y también te va a permitir que estés más relajada el día de la consulta porque sabes que todos estos aspectos están controlados.